Esos días fueron para mí Un tatuaje en la memoria Sentimientos que se funden En lo más hondo de mí A veces pienso Mejor no haberte conocido Y evitarme el dolor De hoy no poder estar contigo Esta obsesión Que no se quita El tiempo y la distancia Nos separan con más fuerza Y parece que no intentas Tus cartas significan Lo que en ellas escribiste O ya te has olvidado De lo que prometiste Es esta obsesión Que no se quita Si Otra canción De lo mismo Ocupas todo El espacio En mi cabeza Cuando quieras Me destruyes Cuando quieras Haces todo Haces todo lo que quieras Odio El tamaño del planeta La impaciencia Que no espera Tu fantasma Me persigue Si Que no se Que no se Que hacer Si Otra canción De lo mismo Ocupas todo El espacio En mi cabeza Cuando quieras Me destruyes Cuando quieras Haces todo lo que 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 quieras